Música Bueno mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué están haciendo? La verdad, no sé qué más preguntarles. ¿Cómo la pasaron ayer? Yo la verdad que ayer estuve escabeando un montón, estaba medio aburrido, fui pa' lo de mi hermano, me hice que le cabía yo, bueno, vamos, qué sé yo, me un paso de pa', escabéame un rato, pipum, pam, me acuerdo de la cena, y bueno, al parecer terminé en los bosques de Palermo, dormido, amarrado, con una cinta ahí en la boca, suele pasar, pero bueno, el caso es que hoy vamos a ver algo de Luca Varela, así que, como decís, por favor, pónganse lo más cómodo que tengan, no sé, escúchense la cama, tapin, sí, pónganse un ventilador, cómprense algo pa' tomar o pa' comer, que esto empieza y cuando empieza no termina, así que, empecemos. Arre carajo. Dale, vos sí, vos sí, para, a veces lo ahí, no, bueno, te falta un diente. Este es el típico patovica que no te deja pasar, porque parece, no sé, exportación de rostro, y capaz que te dice, no sé, oso negro, color papa, no pasa vieja, aunque tenga ojos celestes, no pasa, es un signo, pero no me interpreto. Ok, ante todo, chequen esto, se van a caga de risa. Me coma porque el chabón lo levanta, lo tira, y el loco dice casi. Amigo, parece la de John Tina. Va, la de, ¿cómo se llama esta? Dale take, dale take, o mi take, o algo así, es de la WWE, pero, ¿se entiende a dónde voy? ¿Qué es? Lo pienso, bobo. Hola, Messi. No le molesta a Messi. Ahí te paso, ahí te paso con él, ahí te paso con él. Eh, déjale, pues, pasarlo, cagaré el alboliche, él está conmigo. ¿Viste? Escuchaba, pasa que este, oh, el chino no tiene dientes, angai, la gente se burla, él, por eso no le dejamos pasar. No, yo le voy a hacer arreglar todos los dientes, déjale pasar, no, ¿viste? Después deja pasar. Déjame pasar. ¿Qué haces? Te dije que no, envena. Oh, está queriendo. ¿Qué sí? Ah, no, que no va a querer todo tu cuerpo. No lo estás. Si vos te mueves, sopa al otro lado. Oh, no me puedo mover. Ah, un mosquito. Alto ahí, señor mal. Y este, ¿qué onda? ¿Qué conoces para tu viscasi, boludo? Chequen esto a continuación, que van a caer. Si, me moví. Nadie pasará a esta esquina, aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina, gasolina de verdad. Ah, pará, pará. Tienes pinta que estuviste preso. ¿Cómo supiste? Bueno, pantaloncito. Boludo, le quito la ropa. Tú tienes cada vez que estuviste preso. ¿Cómo supiste? Pum. Le quito todo. Hasta en la zapatilla, boludo. Argentina. Con nuevo. Tillita. ¡Sabe a caer mi ropa! Encima, mirá, está sonando la de Manuel Turizo. Ando manejando por la calle que te billare. Ando manejando por la... Boludo, ¿qué obsesión tienen con taparse la cara? Es como que no me reconozcan, pero te bailo bachata. ¿Qué carajo? Ando manejando por la calle que me billare. O viendo la canción de un día me diri. ¿Te puedo pasar nomás? Sí, pasá, tranquilo. Y boludo, me dejan pasar tranquilo. ¿Qué hijo de puta? Ay, Dios. Bueno, che, la verdad me la pasé re pierda con ustedes. Me cagué de risa antes de ver este video. Por favor. O sea. Bah, vayan a verlo completo. Yo, aunque esto es completo, ¿no? Pero vayan a ver sus otros videos, te van a cagar de risa. Como siempre digo, comenten, dejen su like en este video, activen la campanita y suscríbanse a caerse al revés. Comenten cualquier gilada que se les ocurra en este video, o sea, no sé, termo, papa, pájaro, navión, o sea, no sé, maradona. Comenten lo que sea, lo que se les ocurra en la mente. Yo le voy a estar leyendo y el que más me causa risa, ahí, es esa. Les voy a mandar un saludo re piola. Así que nada, como siempre, un saludo a toda mi gente que me ve en este video y en los otros videos. Gracias por el apoyo que me dan. La verdad que yo me cago de risa con ustedes y ustedes de mí. Así que nada, nos estamos despidiendo. Cuídense y que la fuerza nos acompañe. Adiós, mancadijos de... Arre, que estaba grabando hace media hora y no me cuenta que tenía que pausar el video. ¡Boludo!